El gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, estuvo en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Ofreció una conferencia de prensa donde habló de tres puntos que hay que destacar. Uno de ellos tiene que ver que asegura que le va a dar continuidad a la estrategia de seguridad que implementó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el estado de Michoacán. Lo que les quiero decir es que una parte fundamental es seguir con la estrategia de seguridad muy unido con el gobierno federal. Número dos, necesitamos tener transparencia en las finanzas, confianza de todos los michoacanos y michoacanas. Eso va a ser también fundamental. Y la tercera es que tenemos que tener proyectos estratégicos justamente para incrementar los salarios y para incrementar el empleo. Yo creo que estas acciones que se están llevando, como esta del autoempleo, como la capacitación, van a ser fundamentales no solo en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo. En cuestión de educación, como catedrático de la máxima casa de estudios del estado de Michoacán, el doctor Jara Guerrero, quien es doctor en filosofía de la ciencia, reconoce que es importante hacer cambios en los métodos de evaluación para generar estudiantes con mejores habilidades, además del conocimiento que adquieren en las aulas. Sí tenemos que modificar los planes y programas de estudio, porque no basta que una persona tenga las habilidades para hacer una cosa. Se requiera ciertas capacidades de liderazgo y de socialización que frecuentemente no se las damos en las aulas. Alguien para que pueda ser exitoso en su trabajo, no solamente tiene que llegar y decir yo sé hacer tal cosa, tiene que saberlo decir, tiene que tener cierta habilidad, tiene que ser por ejemplo no conflictivo, porque se va a juntar en un grupo de trabajo, tiene que saber expresar sus ideas. Bueno y también fue cuestionado sobre un tema que le han criticado en las redes sociales y algunos medios de comunicación por la designación del nuevo secretario de salud en el estado de Michoacán, quien dicen viene del estado de México y por quien él dice responde, además de que es su amigo. Además tiene señalamientos de mala administración mientras estuvo como director de un hospital. Miren, no sé quién haga señalamientos, yo ahí me educaron que cuando yo afirmo algo yo tengo evidencias, no ando con dimes y diretes, yo lo conozco ese amigo mío, yo respondo por eso, qué bueno que sea amigo del presidente, yo quisiera tener también amigos que fueran amigos del presidente, eso nos ayudaría absolutamente a todos los michoacanos, ojalá todos mis amigos fueran amigos del presidente. Carlos Alanza Danís, quien es el nuevo secretario de salud en el estado de Michoacán, tiene todo el respaldo del gobernador Salvador Jara Guerrero. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.